Mucho más joven que mi mujer Me tiene hipnotizado con su sonrisa y con sus lindos ojos café Mi pedacito de cielo, Dios oyó mis ruegos para verte sonreír Capullito de una rosa, eres tan hermosa, casi como un querubín Capullito de una rosa, eres tan hermosa, casi como un querubín